...para el Juego de las Estrellas 2019. Vamos con el número uno de deportes, fiebre deportiva, y bueno Gira, hablamos de fútbol. Así es, el Atlético de San Francisco coloca en su cuenta de Twitter la bienvenida a Oliver Mendoza. Así que Oliver Mendoza es el nuevo director técnico del Atlético de San Francisco, que en los próximos días estará haciendo unos cambios para mejorar, así que le damos la bienvenida a Oliver. Eso es para el torneo de apertura. Eso es para el torneo de apertura, excelente. De clausura, exacto. Y bueno, hay un comunicado del equipo de Moca, Riquelmi, lo mencionábamos recientemente, de lo que pasó en el partido con el Cibao FC. Y como ven ahí, dice la dirección del Moca FC, ante lo acontecido el pasado 22 de este mes, durante el desarrollo del partido de fútbol entre Moca y Cibao, ratifica que nuestro estadio es seguro para el público, jugadores y dirigentes. Cada día seguiremos trabajando para que nuestra Liga Dominicana de Fútbol siga creciendo y que el fútbol sea una actividad atractiva para toda la familia. Yo lo que entiendo es que debe de haber una conciencia clara, no importa la disciplina del público, debe de haber una línea de respeto en todo, porque cada vez que pasa un incidente, sea en el NB, sea ahora en la Liga Dominicana, sea en Lidón, al final afecta a la imagen del torneo y del equipo en CIO, de los equipos que están involucrados. Exactamente. Así que esperamos que eso, ¿verdad? Y se han dado varios inconvenientes en Moca. Sí, sí, es lamentable y realmente uno entiende que eso al final habla mal de la ciudad, del equipo, o sea que son cosas que hay que tomar en cuenta para mejorarlo. Veamos que no se repita. Bueno, vámonos con la siguiente información, señor director. Y bueno, esa joven que ustedes ven ahí, ella se llama Yashina Lebrón, ella se une a la Preselección Nacional Femenina Sub-17, que ya está practicando, ya está ensayando con miras al torneo. Esta muchacha viene con un gran credencial, así que es una excelente integración para el equipo. En la siguiente información, el ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, sostuvo una reunión con los estudiantes atletas que ganaron bronce recientemente en los Juegos Escolares. Así que él estuvo ahí compartiendo con los muchachos. Eso me parece excelentemente bien. Hay que darle el apoyo a los mismos. Y bueno, en otra información, Fena Pepro dice que le está dando seguimiento al caso de Juan Carlos Pérez, jugador que en la Lidón pertenece a las Islas Ciudadanas. Ahí ustedes ven la explicación. Y están tratando de subsanar esa suspensión de 10 partidos sobre el jugador Juan Carlos Pérez para ver si, ¿verdad?, se reduce en cierta forma de esta manera. Eso fue por la declaración aquel día o la pasada temporada, ¿verdad? Sí, porque es que, mira, Riquelme, es algo que muchas veces uno nos dice. Sería bueno que cada jugador profesional tenga quien le maneja las cuentas. Porque, lamentablemente, uno en un momento tiende a desahogarse en la red social, ya sea Instagram, Twitter, Facebook, en la que usted quiera, y a veces decimos las cosas sin pensarlo y después tenemos que pedir disculpas. O nos metemos en un problema porque lo que decimos no debimos decirlo. Entonces, después viene el mensaje de disculpas. Eso no fue lo que yo quise decir, pero ya usted dijo lo que iba a decir. Claro, sí. Porque realmente, entonces, es una pena porque sabemos el gran jugador que es Juan Carlos Pérez, pero tiene esa situación. Y, bueno, vamos a ver qué puede lograr la FNAP, pero sin dudas, la sanción está y no está nada fácil. Bueno. Bueno, Riquelme, vamos a presentar una entrevista con Aroldi Chapman, el jugador de los Yankees de Nueva York, que les realizará nuestro amigo Elke Maizo. Vamos a disfrutar. Nos encontramos con el senador del conjunto de los Yankees de Nueva York, Aroldi Chapman. Aroldi, conjunto de los Yankees en la cima. Y nada, cada puerto haciendo su ganito de arena, tanto los jugadores de la ofensiva como ustedes, los lanzadores. Sí, todo el mundo, creo que en este momento estamos muy bien, el equipo está muy bien. Bien enfocado, ya la mayoría de los jugadores han regresado. Y nada, vamos enfocado aquí en ganar juegos. Este juego se inició un poquito lento, pero cuando se lesionaron los jugadores que se esperaba que es lo que iban a defender, como quien dice a los Yankees, vinieron jugadores de las menores y se pusieron las pilas hasta esperar que vinieran los buenos. Y ahí están en un primer lugar, que es lo más importante. Sí, cuando empezamos un poco flojo, tuvimos muchas lesiones, creo que afectó un poco eso. Pero gracias a Dios, los jugadores que vinieron de Liga Menor y hicieron el trabajo excelentes. Y gracias a ellos, creo que estamos en la posición que estamos ahora mismo. ¿Cómo tú puedes pensar esta alineación tan ofensiva para los lanzadores contrarios, lo difícil que va a ser cuando tienen bateadores de constantes cuadrangulares? Bueno, sí, es bastante difícil y creo que los lanzadores creen que están muy cautelosos ahora mismo con la alineación que tiene el equipo. Ahora, ya tú con más de 250 observados en tu historia y una efectividad bajo los 220, ¿qué te puede esperar de tu carrera? Quizás con salud, va rumbo al Salón de la Fama, que es lo más importante. No, nada, la mentalidad mía es poder jugar muchos años más hasta que pueda y tratar de seguir haciendo el trabajo, lo más importante. Ya después de lo que pase en el futuro, más adelante, vamos a ver, vamos a ver qué pasa ahí. Vas rumbo a Londres a jugar contra el conjunto de los Villalobras de Boston. ¿Cómo vas a vivir esa experiencia? Seguro que vas a ir con tu familia para que también ellos gocen y disfruten. Háblame de la ansia y deseo que tienes de ir a ese viaje. Nada, contento. Bueno, pues voy a ir para allá, para Londres, creo que por primera vez, nunca he estado ahí. No, voy a ir a mi familia también, yo mismo tú dijiste, y a disfrutar, disfrutar esos días allá con mi familia y en el terreno también contra el equipo de Boston. Sé que jugaste con los cachorros de Chicago, los Juegos de Cincinnati, ganaste la Serie Mundial por el conjunto de los Yankees, para ti, ¿qué ha significado? Nada, mucho. Creo que aquí es una experiencia creo que inolvidable de poder representar esta camisa, ponerme la camisa de los Yankees. Creo que como este equipo no hay, como esta organización no hay en el BYU. ¿De Cuba se habla mucho de este conjunto allá? Claro, imagínate, yo creo que este es el equipo, si no me equivoco, el equipo más famoso que hay, por lo menos en el BYU, en el mundo entero, no solamente en Cuba, en el mundo entero creo que todo el mundo sabe cuál es el equipo de los Yankees. ¿Tú piensas que la teoría de ellos, de tener un jugador cubano, es llamar la atención, como es el conjunto que más fanáticos tienen en el mundo, especialmente muchos de los cubanos, se habla, que siempre desde pequeños han escuchado de la narración de este conjunto? Sí, porque es el equipo que, por lo menos en Cuba, en el BYU, era el equipo que la gente más sabía, el equipo de los Yankees, lo que era Yankees, Boston, White Sox, era un equipo que la gente más seguía en Cuba. Ya para finalizar, estás peleando entre los 10 encerrados en la Liga Americana, ¿qué se espera de ti en este momento? Y se ve un Arroy Chama saludable y con una efectividad bajo los dos, que es increíble. No, nada, lo único que espero es seguir saludable y seguir haciendo el trabajo, es lo más importante, es el enfoque mío ahora. Solo le pido a Dios que te dé muchas bendiciones y que de verdad mentir lo que es la salud, que es lo más importante. Y gracias por interactuar con nosotros. Gracias, gracias a Dios. Bueno, gracias a nuestro amigo Elke Maíz, hoy ustedes escucharon las declaraciones de Arolis Chama. Nos vamos entonces. Bueno, mañana, Riquelme, hablamos de esas informaciones de la Liga Deportiva Unidad del Campo que nos llegan el día de hoy. Y dice, producción, que tenemos que despedirnos. Ajá, pero gracias, Jorge. Riquelme, pero tú te... Mira, antes de irnos, por favor, permíteme agradecerle a Rayo Eléctricos. Todo lo que usted necesite, materiales eléctricos, visítanos en la calle Salcedo, esquina Gaspar Hernández, también el área de iluminación, para que usted pueda hermosear su negocio o sus residencias. Rayo Eléctricos. Hoy, tercer partido del baloncesto barrial. ¿Verdad? ¿A quién tú vas? ¿Que a quién yo voy? Adiós, pero eso se pregunta. Yo no voy a decir nada. Hoy se pone 2-1 la serie. No hay otra opción. No hay otra opción. Pero, ¿cuál es tu favorito para esta noche? No, pero yo estoy con Santa Ana. Pero, ok, yo también estoy con Santa Ana, pero ¿cuál es tu favorito para esta noche? Bueno. Porque una cosa es... Yo me quedo con Santa Ana. ¿Te quedas con Santa Ana para esta noche? Claro, claro. Lo malo es que Junior no está aquí. El hombre se pone ahí en primera fila y ya tú sabes. ¿Cómo fue, Manu? Yo no pico en eso. ¿Cómo se no pico en eso? Lo mejor que se fue, para que no me le dé una cuestión. Dicenme, no, que yo perdí. Que tú perdiste, pero por lo menos ahora está apoyando a Santa Ana. Yo no me voy en contra de mi compañero, ¿verdad? Señores, hoy, a partir de... No, yo sé que tú eres un pirata. Tú vas a todo el mundo, Manu Santana. Aquí, tras cámaras. Señores, bendiciones. Soy a las 8 en el San Martín. Pueblo Nuevo, Santa Ana. Hasta mañana. Asociación Duarte. Adaptados a tus necesidades. Número. Sí. Ese.